Es un evento muy importante que junta a actores relevantes de toda la industria y ayuda a poder conciliar todos los elementos para poder desarrollar proyectos de plantas desalinizadoras. Este es un evento que es de todo nuestro gusto, es un evento en el que hemos participado durante los últimos tres años. Hemos generado muchas alianzas a raíz de este o producto de este evento. Y nos ha ayudado mucho desde el punto de vista comercial y para darnos a conocer como empresa. Nosotros somos una empresa española. Cuando nos instalamos en Chile nos costó un poco hacernos conocidos en la industria, pero este evento nos ayudó a mostrarnos, a poder mostrar cuál era nuestra línea de negocio y poder también así desarrollar lazos con otras empresas que buscan el mismo fin que es construir plantas desalinizadoras. Los participantes en general son empresas de alta decisión en cada una de las empresas, lo que ayuda mucho a poder encontrar estos puntos de encuentro entre todas las empresas para poder desarrollar negocios, que es lo que buscamos en realidad. Yo recomendaría a Vostok, recomendaría este evento, invitaría a las empresas que están ligadas al área de la desalinización, plantas desalinizadoras, a participar en este evento porque se encuentran muchas oportunidades de negocio. Muchísimo.